No están facultados, ustedes no están facultados para sacar a las personas de la carretera. Punto número uno, punto número uno, si usted en la calle puede ser lo que quiera. Por eso... Por eso... Pero ¿cuál es su problema? ¡P***o! ¡Ven, güey! ¿P***o quién? ¿P***o quién? ¿P***o quién? ¿Yo? ¿Estás a dejarlo? ¿Estás a dejarlo? ¿Por eso déjame? ¿Ustedes están en el currículum? ¡Habla con quien quieras! 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 No están facultados, ustedes no están facultados para sacar a las personas de la carretera. Punto número uno, punto número uno, punto número dos, si usted en la calle puede ser lo que quiera. Por eso... Por eso... Pero ¿cuál es su problema? ¡P***o! ¡Ven, güey! ¿P***o quién? 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 ¡Habla con quien quieras! 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 Gracias por ver el video.